Brillos, gafas y el color rosado definen su estilo. Hablamos de la empresaria y modelo Paris Hilton, quien estuvo en Colombia para lanzar su línea de zapatos. La invitamos a un capítulo desde el 1 al 5 para hablar sobre moda. Primero, ¿qué significa la moda para Paris Hilton? En lugar de seguirlos, lo hago yo mismo y los crearé. Estuve muy inspirada por los zapatos y quería hacer una línea que sea muy cómoda y hermosa, femenina y ropa y hermosa. Primero, ¿cuál considera que ha sido la mejor época de la moda? La moda de 2000 creo que es la más divertida de todas las modas. Porque la gente no tenía estilistas, era todo tu propio sentido de la moda, y realmente ser creativo, uníquo y diferente, y estando fuera. Y me encanta ver toda esa moda en este momento. Es muy agradable ver eso. Sí. Cuarto, ¿cuál es la prenda que no puede faltar en su armario? Mi must-have son cualquier de las prendas de mi colección de Paris Hilton porque los diseño y me encanta vestir cosas que hice. Quinto, ¿cuál es su tendencia favorita? Mi tendencia favorita favorita es de color neón. Me encanta cualquier cosa que sea neón-pink. Si les gustó este video no olviden conectarse la próxima semana con un nuevo capítulo de Luna al Cinco. Si tienes diferencias déjalas aquí en los comentarios.